Y acá lo vas a hacer más fuerte, acá lo vas a hacer más fuerte Palma la palma, palma la palma, explota, explota pero de alegría Explota la primera, Andrea Gauche es una fiesta, amiga No es solo la vista que no se ponte a mi mente Solo será cuando en el pecho se siente No es algo que se anuncia cuando en mi ciudad hay ganas La verdad que es una maravilla disfrutar aquí en Tacuarembó de esta fiesta de la tradición, flor de fiesta Sin duda la principal es de las fiestas de gauchaje uruguayo Vinimos encantados a la invitación del intendente de Tacuarembó y de otros colegas que se reunieron siempre aquí en Tacuarembó para apoyar este estilo de fiesta nuestra donde a parcería de todo el país se juntan para hacer un homenaje a la de 8 De Maldonado vinieron dos, nosotros contentos de verlos desfilar y disfrutando, disfrutando de las aparcerías del bandoneón, de los bailes criollos, las gineteadas y de un espectáculo musical estupendo También el jurado de perros y marrones es algo que no habíamos visto aún Es una linda fiesta para poder compartir La verdad que en la visita de Tacuarembó Estamos contentos, llenos de amigos Habiendo visto mucha gente de Maldonado que se arrimó acá a la laguna de la bandera A la laguna de la bandera A la laguna de la bandera ¡Claro que la haesinado! ¡Claro que la haesinado! ¡Espersión! ¡Claro que la haesinado! ¡Claro que la haesinado! Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.